El volcán San Cristóbal, ubicado en Chilandenga a eso de las 3.13 de la tarde del día 7 de junio, comenzó una explosión. Así lo ha confirmado el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, resaltando que hasta el momento por ahora no presenta un mayor peligro. Las autoridades detallaron que la magnitud de la explosión encaja en la categoría de baja y la columna de gases y cenizas que la acompañaron fueron de 3 kilómetros sobre el nivel de la boca del cráter del Coloso. El volcán San Cristóbal es el más grande de Nicaragua con 1.745 metros de altura. Su última actividad volcánica fue en julio de 2023, cuando registró una explosión de magnitud moderada de gases y ceniza. El informe preliminar del INETER divulgado en medios oficialistas también indica que las cenizas expulsadas por el volcán San Cristóbal cayeron hacia el noroeste del Coloso, pero no afectaron a las comunidades aledañas. Además, aseguran que los habitantes de dichas zonas cercanas al Coloso permanecen en calma, aunque se mantiene la vigilancia constante para cualquier cambio. Las autoridades del INETER destacaron que se mantiene vigilancia permanente en los principales volcanes activos del país e informará cualquier cambio en sus comportamientos que pongan en peligro a la población. Horas antes de la explosión, el Instituto de Turismo anunció un reto extremo que consiste en escalar en grupos el volcán San Cristóbal. La actividad está programada para el próximo 16 de junio. Los participantes tendrían, según la convocatoria, que inscribirse y hasta ahora las autoridades del INETER no han indicado si consideran suspender los ascensos. En el último mes, el volcán de Concepción de las Islas Ometepe también ha presentado un aumento en su actividad, presentando al menos tres explosiones que han sido categorizadas como bajas o moderadas, y dicho aumento en la actividad incluso hizo que las autoridades recomendaran que se evitaran los ascensos al cráter del Coloso. Amigos, sin más que decirles, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.